Ay, te prohíbo ser a novia de un ay ¿Por qué? ¡Ata! ¡Ata! ¡Escóndeme! ¡Ata! ¡Tú! ¡Ata, escóndeme! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué que dices? ¿Pero para qué? No, no, aquí no te vas a meter un ay ¿Pero para qué? ¿Quién quieres? Aquí tampoco, tío, aquí tampoco, ¿qué quieres? ¡Escónda rápido en el baño! ¿Pero para qué no voy a esconder un ay? No, aquí no, en el baño tampoco, ¿qué quieres? ¿Por qué quieres que te escondas? ¡Aquí a las piernas! ¡Rabia! ¡No preguntes! Vale, vale, vamos a escucharme, vente, vente, vente Vale, vamos a esconderlo de loco de la clava ¡Aquí a las piernas! ¡Ariba, arriba, arriba! ¡Métete! 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 ¡Voy, voy! ¿Pero de quién te estás escondiendo? ¡Rubo, cierranme la puerta! ¿De quién? ¡De papas que viene! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Es súper estricto! ¡Ehm! Aquí no ha pasado absolutamente nada ¡Guau, guau, guau! ¡Como el pavo me descubre, es que me va a matar! ¿Quién? 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 ¿Dónde qué? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando? ¿Qué van ahí tú? ¿A quién vas a encontrar? Unai, di unai. Yo sé dónde está Unai. Es que el papá es súper estricto y además ha visto los vídeos de que estoy con Ani y no quiere que esté con Ani y eso yo no quiero. Espero que no me descubra. Papá, yo que sé dónde va a estar Unai, pero ¿qué haces? ¿Pero qué pasa? Yo no lo estoy escondiendo, yo que sé. Tío, Unai, ya te voy a comer. No, está en ningún lado. Mira, puedes mirar cualquier parte de toda la habitación. ¿Qué pasa con Unai? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Unai, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué te he tenido que esconder del papá que casi me mata? Eh, que no te preocupes, anda. ¿Cómo que no me preocupes, tío? ¿Qué está pasando, tío? Oh, tranquilo, que no es nada, no pasa nada. ¿Cómo que no es nada, Unai? No, que no pasa nada. Tío, es que la estás liando otra vez, macho, ¿qué pasa? Es que me van a echar la bruca a mí, que se te van a llevar otra vez a casa. No, 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 no. Pues entonces deja de liarla. Pero que yo no estoy liando nada. Vale, pues entonces ¿por qué te has tenido que esconder debajo de la cama? Porque está re frío y tengo miedo de que me lo pegue. Ah, está re friado, claro, sí, sí. Bueno, aunque a ti no te importa todo lo que yo haga, pero solo te voy a pedir un favor, ¿vale? A ver, ¿cuál? Y es que el papa no vaya a hablar con Ani. ¿Vale? Vale, vale. ¿Júralo? Sí, 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 vale. Confío en ti. Sí, sí, vale, vale, sí, sí. Necesitas nada de la puta, Karolín. Máximo Squad. ¿Qué? No estoy entendiendo nada. ¿Qué le pasa a Unai? ¿Por qué se esconde de mi padre? ¿No quiere que el papa vaya a hablar con Ani? No entiendo nada. Ay, 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 ay. ¡ikhito! ¿Tú sabes quién hay en casa? ¿Qué? bandwidth Uy... Quien hay en casa. ¡Buah! Tú no te has enterado de quién hay en casa. ¿No sabes quien vio ayer? Esta chica está todo el día entera en su cuarto y no sale, tío Una melosera sabe de especial La cual llevas muchísimo tiempo sin ver ¿Qué para mí me pille? ¡Eh! ¿Tú a dónde te crees que vas, eh? Que he visto al padre de arte súper cabreado Yo no sé nada ¿No sabes nada? A ver, he escuchado gritos muy raros ¿Quién hay en casa? Aunque como esta casa parece un zoológico Y siempre se está gritando Pues la verdad que yo pensaba que era normal Con Aria hay una persona muy, muy especial Que estoy 100% seguro Que te va a hacer muchísima, pero que muchísima ilusión Hace mucho que no puedes Es un hombre Y también te digo una cosa Procura que a una y no le pase nada Porque creo que está pasando algo entre vosotros Que tú no estás controlando, ¿vale? Desembucha ¿Qué pasa? A la de una... Bueno, a ti te lo voy a decir Pero no me quité Muy bien, eres inteligente Yo estoy a la mercía escondiendo del papa ¿Por qué te estás escondiendo? Ah, porque es muy estricto Vale, sí Tu padre es muy estricto Ya lo sé Eso Arta ya me lo ha dicho antes Que vuestro padre es súper estricto Pero es que hay otro problema ¿Qué problema? Que antes lo escuché decir que no le gustaba nada a Aria ¿Cómo no le va a gustar su nieta? Y tengo miedo de que no me quiera con Aria O sea, que te devuelva tu teléfono a hablar con él Porque yo no sé lo que está pasando Pero habla con él Y después te pones a leer el nuevo libro de Arte Max, Misión Imposible Que ya sabéis que lo traéis en dos días en las librerías más cercanas de vuestra casa Una primera línea de descripción para reservarlo ya A ver, no le gusta a Aria porque está contigo No, no le gusta a Aria en general Ahí va Vamos, apañados Yo creo que esto lo tiene que solucionar alguien fuerte Alguien inteligente Alguien que pasa para hablar con el señor Mijail Y ese es... Guillebe Sí, creo que voy a tener que ir a hablar con Guillebe Porque no me queda otra opción que acudir a este ser Porque es que si no, no se va a arreglar nunca Bueno, pues solucioname algo Venga, corre, venga Vale, vale, oye, encima Qué grosero No me fío mucho de Natalia, pero bueno Abre, 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 una preguntita Tú ahora que estás así Que ahora eres más o menos más amiga de Unai y todo eso Tú me puedes decir lo que pasa ¿Qué pasa? Que yo sé que no pasa nada Pues no lo sé Yo te vengo a preguntar yo si pasa algo con Unai Pues conmigo no cuentes porque yo no sé nada Guille, 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 Guille Necesito tu ayuda ¡Guille! ¡Guille! ¿Qué? ¡Reventa! ¡Reventa, tío! Vale ya, vale ya, tío ¡Cuánta! ¡Oh, me has dejado sordo! Pues mira, te he hecho un favor ¡Venga! ¿Qué quieres? Bueno, a ver, tú tranquila que ya me encargo yo Pero hoy te voy a presentar a una persona muy especial De la cual ya antes no formabas familia, pero ahora sí Vale, no lo he pillado, pero bueno Guille, me tienes que ayudar porque es que una vez me ha dicho ¡Te aguantas! Que una vez me ha dicho que tiene miedo de su padre Porque no quiere que lo pille con Ari y le prohíba estar con Ari Así que tú, me vas a tener que ayudar Vas a tener aquí al padre de Ari A decirle que hay Y no, eso, la pareja del mejor del mundo mundial Y que van a estar juntos para siempre Y que van a cazar Y que son super cookies Y que todo, todo ¡Súper bonito! ¡Vale! ¡Vale, Natalia! ¡Vale! ¡Déjame procesar un poco! Bueno, pues porque antes tú No eras como nadie Ya como eres mi hijastra Pues entonces Te voy a presentar a una persona muy especial Pero dímelo, ahora me vas a dejarlo Bueno, Abril, pues Yo me tengo que ocuparlo de una y yo ¡Arta! ¡No, por favor! Ya me voy a avisar ¿Qué? ¿Qué? Yo tengo que ir a hablar con el padre de Arta Para decirle que una es buena pareja para Ari Sí, 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 sí La mejor pareja del mundo mundial Y si no lo haces, no hay problema ¿Y contigo? Sí Bueno, va, pues voy a hacerlo, va Te voy a ayudar, Natalia Porque soy el mejor y te voy a ayudar Así que Ahora vengo, voy a buscarlo ¡Sí, bien! Natalia está loquísima Si piensa que le voy a ayudar Si piensa que soy tonto Y en verdad soy muy listo Así que lo que voy a hacer Es decirle que son la peor pareja del mundo Y para que el padre de Arta No me pegue un puñalazo Porque la verdad que está muy, muy, muy fuerte Le voy a decir que Ari No le conviene nada a Unai Voy a hablar con él Desearme suerte ¡Sí! ¡Soy la mejor! Voy a decir su larta ¡No, no, no! Que casi mentiras, Natalia Que casi mentiras ¿Qué quieres? Escúchame Con las orejas y bien abiertas ¿Qué es lo que hagas tú? Pues quiero que sepas que tu padre le ha prohibido a Unai Estar con Ari Vale, mirad, mirad Ahí está el padre de Arta, tío Creo que es el momento de coger Hablar con él Y explicarle qué está pasando aquí en casa Y a ver qué pasa Sígueme Bueno, que sí, Natalia Bueno, que sí, Natalia Que ya estás inventando tus historietas ¿Vale? ¿Pero qué dices? Vamos a calmarnos la mente ¿Vale? Vamos a aclararnos las cositas Y ya está ¿Vale, Natalia? ¿Cómo mi padre? Pero veis qué loca está Es que está loca de la cabeza, eh ¡Hombre! Señor Mijail ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Sí ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Y tú? Bien, muy bien Aquí en casa con tu hijo Pues como siempre Pero te tengo que contar algo Que creo que no te va a gustar Natalia, a ver, escúchame Que mi padre Quiere el bien Tanto para Ari Tanto para Unai Y les va a estar juntos Por lo cual, vete Porque estás mintiendo Mentirosa Que yo no estoy mintiendo Fuera Que no me estoy mintiendo Que no me escupas Fuera, venga Fuera Que asco Bueno, es sobre Ari Y sobre Unai No sé si lo sabes Pero están juntos Y creo No puede ser ¿A que no? No puede ser No No, no puede ser Es que no puede ser Porque es que encima Unai le hace mal a Ari Unai suspende todos los exámenes Liga con muchas chicas Muy mal Muy mal Malo, malo O sea, malo Muy mal Muy mal De verdad, tío Es que a veces Natalia Hace una mentirosa No sé qué le pasa a Natalia Pero lo único que os voy a decir Es que cojáis Y os suscribáis al canal Que es total Porque es totalmente gratis Vamos a poner Esos 30.000 pedazos de likes Ahora mismo En el vídeo Porque si no Me voy a cabrear mucho Y mi padre También se va a cabrear mucho Con vosotros Y no va a volver Os va a meter así ¡Pum! Un puñetazo Que vais a flipar Entonces lo que yo había pensado Es que Ari Podría conocer a otro chico Que vive con nosotros también Que se llama a Sergi Que es mucho mejor chico ¿Qué chico? Yo si quieres te lo puedo presentar Sí, sí, sí Vale, me parece bien ¿Quieres? Sí, sí Vale, vale, vale Todo perfecto Todo perfecto Si quieres quédate aquí Yo voy a buscarlo Y te lo traigo Sí, quiero conocer a Sergi Perfecto Un placer Vamos Vale, pues vamos a conocer a Sergi ¡Hombre, Ari! Escúcheme ¿Ya has podido hablar con Unai? Es que no me ha contestado O sea, yo lo he escrito Pero no me ha contestado Es que es muy raro, ¿verdad? No sé, es que de verdad De corazón Que está muy raro No sé No sé qué está pasando A lo mejor lo has hecho tú algo No he hecho nada O sea, que estáis bien entre vosotros Sí ¿Qué es Sergi? ¿Cómo van los exámenes? A ver, la verdad es que me han ido bastante ¡Legos! Tengo una pedazo de sorpresa 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 ¡Vamos, cuatro! ¡Eh! ¡Dímelo! ¡Eh! ¡Ja! ¡Ah! ¡Quieres saberlo, eh! ¡Quieres saberlo! ¡Quieres saberlo! ¡Quieres saberlo! Pues mira, la sorpresa es que había una persona super mega especial a esta casa ¿Quién? ¿Quién? No sé, no sé deciroslo o callarme, ¿eh? ¿Quién es? ¡No, no! ¡Quién es! ¡Quién es! Vale, 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 calma, calma, calma Os voy a dar una pista Os voy a dar una pista El familiar tuyo Quien es una persona más grande que yo ¿Quién puede ser? ¡El padre de Arta! O sea, o sea, por fin ella va a poder coger a tu maldito pueblo Os voy a conocer Y tú chaval, ya puedes caerle bien porque si no, no vas a ligar con Ali Exactamente, tengo que caerle perfectamente Bien, todo bien, como me has dicho ahora, que estoy todo el día a la habitación Pregunta ¿A ti no te da la sensación como que alguien nos impide O aún a él le prohíbe estar contigo No, o sea, no Yo de momento estoy bien con él O sea, ¿estáis normal? ¿Ninguno tiene como una barrera entre el otro? O sea, ¿cómo estáis? Bien, no, no, como porque tendríamos que tenerlo, ¿no? No, no, no sé, yo simplemente pregunto Porque yo creo que sé si alguien nos impide Estar Así que tengo una pregunta ¿Quién quiere ser el primero en conocerlo? No, no, yo no Valeria, Valeria, no, tú, tú, ¿por qué no? Que yo tengo que prepararme, no, no, no No, yo tengo que prepararme, no hace falta Llega tú primera, que yo me tengo que prepararla Decirle cosas en ruso y todo eso No hace falta Pero tío, que eres una gallina Es una gallina No, no preocupes, seguro que todo sale súper bien Venga, en serio, yo me voy Pero es que Tío, pues creo que no vas a poder escoger Te va a tocar a ti, yo eres una gallina Bueno, Aria, escúchame Tú sigue hablando con un A, ¿vale? Pero si no me ha contestado Tú, bueno, yo sé tú y llámale Y haz lo que quieras Vale, escúchame Sí, 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 vale, escúchame Tú llama a una e intenta hablar con él Y yo después Y yo después Vendría a hablar y a presentarte a una persona Muy especial Vale, vale, venga Venga, venga Vente conmigo que vas a conocerlo ¡Qué guapo, tío! Que vas a estar en final del día Así que ven la reacción Venga, mira, 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 mira Sobre todo no la líes, ¿eh? No la líes Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí, está ahí ¿Está nervioso o no está nervioso? Sí, sí, sí Vale, despacio y tranquilo Hola, ¿qué tal? Muy bien Hola, muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Sergi ¿Sergi? Sí De hecho, él es el chico que te he dicho antes Que está muy enamorado de Ari Y que es bueno para ella Muy bueno La verdad es que te iba a decir que Yo creo que Abril estaría mejor con Unai ¿Sí? Sí Porque Ari pega más conmigo y eso Yo creo que yo la cuido mucho Y yo creo que estará bastante mejor conmigo Porque desde que está con Unai Ari saca malas notas y todo eso Pero, ¿tú conoces a Abril? No Que Ata la ha adoptado como hijastra y todo eso ¿Cómo te dicen? Sí, de hecho, Ata ahora tiene otra hija ¿Otra hija? Otra hija Sí Madre mía Así que vuelves a ser abuelo Otra en la familia ¡Eeeeh! ¡Abreo! Sí, otra vez Así que, bueno, yo creo que ha salido todo bien No, ha salido todo bien, ha salido todo bien Pues, nada, despídate de él Volvemos Encantado Nada Perfecto Ahora vuelvo, ahora vuelvo Ahora volvemos Vale Vale, papá, justamente aquí en la gaming Están tanto Valeria, tanto Abril Por lo cual, es la primera vez que tú las vas a ver en tu vida ¿Vale? O sea, piensa que son más o menos como ya nuestra familia ¿Vale? Entonces, entro y cuando yo te diga Puedes entrar, tú entras ¿Vale? Muy bien Tío, 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 tío Sí, sí Ha salido todo todo bien Ha salido todo todo bien ¡Está aceptado! 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 ¡Hola chicas! ¿Qué hacéis? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien o qué? ¡Todo bien! Chicas, bueno, ya os he dicho en varias ocasiones que vais a conocer a una persona muy especial Así que... ¡Papá, puedes entrar! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¡Valeria Abril! ¡Valeria Abril, papá, te presento! ¡Ella es Abril! ¡Hola! ¡Y ella es Valeria! ¡Hola! ¡Soy padre! Bueno, ella es vuestro abuelo, ¿sabes? Exacto Y cosas así Así que nada, chicas, ya tenéis ahí a mi padre No sé si hay que preguntar algo, yo qué sé A ver, ya estás que estoy muy nerviosa, no sé, a ver No sé ¡Hombre! ¡Mira quién está aquí en su habitación tumbada, eh! ¡Ahí! ¡Ari! 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 ¡Escúchame, Ari! ¡Tengo una noticia súper mega importante! ¡Muy importante! A ver, nosotros tenemos que decirle algo Sí Y es sobre Ari, la hija de Arta ¿Qué es sobre Ari? ¿Qué tienes que decir sobre Ari, mi padre? Bueno, tenemos que decir Sí, sí A ver, lo que pasa es que Ari se porta fatal con Arta ¿Vale? O sea, eso te... Se porta muy mal y saca muy malas notas Y además que le trata fatal Y encima está haciendo todo el rato bromas y no para Ah, si no me trata mal A mí me trata bien, estoy súper contento con ella Escucha una cosa Acabo de hablar con una persona muy, muy, muy cercana a ti ¿Qué? ¿Quién? Eh, no Una persona que hace mucho tiempo que lo ves Una persona súper cercana Una persona que incluso te diré que es más mayor que yo ¿Qué? Sí Pero si encima se pone haciendo bromas como si ella fuera la reina de la casa, ¿no? Es que nos molesta un montón aquí en casa Ya, yo creo que tú, como eres el padre de Arta, pues deberías de hacer algo, no sé Claro ¿Cómo esto puede ser? ¿Puede ser que ellos vean la verdad? No sé, Abril y Valeria, sobre todo Valeria, no suelen mentir, ¿sabes? O sea, nunca ha mentido, entonces, claro ¿Puede ser que ellos se creen? ¿Puede ser que ellos quieren saber de lo que es lo que es lo que es? A ver, no lo sé, papá Es que no suelen mentir prácticamente nunca Bueno, nunca, nunca suelen mentir Ya, ya sé que son niñas pequeñas, pero no suelen mentir No sé, dos personas contra una, al final son ellas dos contra Ari, ¿sabes? No lo sé, papá Dice que no quiere creeros Pero, pero, ¿por qué no nos crees? Es la verdad, además que Ari no para ¿Por qué íbamos a mentir? Y hemos estado... Muy cercana a ti Sí, y de hecho hemos estado hablando de relación con Unai Sí, sí, porque están muy mal Soy la persona más guapa de mi mundo, tío, ¿cómo lo hago? ¡Venga, mis torterias! ¡Escúchame! Que no, que tú estás muy mal con Unai No Sí, y esa persona me ha dicho que Unai no quiere estar contigo Sí, mentira Que te odia Y que lo mejor sería que lo dejareis Unai me quiere mucho A ver, también te digo una cosa, eh, papá Sergi te ha dicho lo mismo No, esto es probablemente... ¿Ukille también te ha dicho lo mismo? No, no, tú no he hecho nada ¿Qué quieres? ¿Te traigamos a Natalia a todo el mundo? Es que no lo sé, ¿sabes? Está como fatal, ¿sabes? Es la verdad, creyemos, por favor ¿Qué quieres que más te diga? ¿Cómo te lo demostramos? Es la verdad ¿Por qué esto ha pasado? No lo sé, papá ¿Por qué ha pasado? Es que no sé nada Dejarnos para hablar con Natalia Vale Ahora nos vemos, ¿vale? Adiós Adiós Chao, chao, chao ¿Qué? ¿Por qué me echas, tío? Siempre me lo acabas echando de todos sitios, de verdad Vale, pues dejo los dos aquí, entonces Los dejo con los dos A ver ¡Oh, la música tiene un puerto que no cura! A ver Es más que la estás cagando, ¿vale? Porque esa persona me ha dicho que decías que rompe a Rai Yo soy mejor que Rai Sí, es mucho mejor Mira lo que guapo y que pelo que tiene Y sus notas ¿Qué? ¿Mejor que Rai? ¿Seguro? ¡Seguro! 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 ¡Voy! ¡Dajadme en paz! Bueno, pues no sé Pues que Ari, no sé Desde que está con un AI es totalmente diferente No lo sé En plan, antes era como súper estudiosa Sacaba buenas notas Y ahora es como Súper en plan, rollo pandillera ¡Sí, sí, sí! ¡Malote, sí! Pues esta clase no estudio O me voy al cine con un AI Y no sé, un AI también ¡Está como raro! ¿Pero puede ser que ellos creyeron Y por eso su comportamiento ha cambiado? Sí, papá Pero ya entiendo que ellos crecen Pero entonces Todos los demás niños también crecen Y ellos no han cambiado Pero es que han cambiado Un AI ha cambiado Desde que está con un AI Bueno, entonces ¿Eso es que tú los olvidaste? ¿Eso es tu culpa? Es mi culpa ¿Qué quieres que hagas? Que aquí somos un montón de niños mayores y tal Es que son ellos No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé, papá Ya sé que ocurren cosas Pero ¿qué quieres que te diga? Yo creo que necesito ARI Y tengo que hablar Para ella Seriosos Está súper enfadado Vale, pues te llevo A la habitación de ARI Y vamos Bueno, chavales Quiero estar bien A ver, dale un like Suscribiros al canal Porque ahora se va a liar Pero parla, parla Está súper enfadado Mi padre Vale, pues papá La habitación de ARI Está justamente aquí ¿Vale? No sé Qué le quieres decir Tan importante Según tú Pero vamos a ver Porque ahora mismo Un AI y ARI Es como que están raros Con lo cual Vamos a entrar Y vamos a ver Qué es lo que le va a decir mi padre No importa nada ARI ¡Mira quién te he traído! ¡Bravo! 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 ¿Qué dices? No puede ser Sí, después de mucho tiempo ¡Está de vuelta a tu abuelo! ¡Bravo, tío! Mucho tiempo ¿Estás elucionado o qué? Sí Me cago en la leche Me cago en la leche Está ahí el papa hablando Con Narta y con ARI No me podría pasar otra cosa ARI Bueno, que te tenía una noticia Muy importante que decir No sé si es buena No sé si es mala No tengo ni idea ¿Tú crees que hay que decirlo? A ver, no sé Pues es que no sé ni lo que vas a decir No te preocupes No te preocupes No te preocupes ¿Qué? ARI Te prohíbo ser a novia de Unai ¿Por qué? Él acaba de prohibir que ARI sea mi novia ¿Qué? No ¿Cómo? No Tú eres muy pequeña Lo siento ¿En serio? Dejarme ¿Estás saliendo? No me voy Vale, creo que se acaba de ir a llorar, eh Así que nada, muchísimas gracias por ver este pedazo de vlog Espero que os haya encantado Ya hablaremos con ARI más en privado Dejaros un pedazo de like Porque mi padre ha estado durante todo el vídeo Suscribiros acá Yo soy El Arte Y como siempre digo, vive al máximo